San Agustín Soy Enrique Garza de los Agustinos Recoletos, me da mucho gusto saludarles. En esta ocasión quiero hablarles sobre San Agustín y la ecología. Ciertamente la ecología no era un tema que se tratara en tiempo de San Agustín, no existía una preocupación ni tampoco una conciencia ecológica con la que tenemos nosotros en la actualidad. Podemos repasar diferentes páginas de la historia del Imperio Romano y darnos cuenta de cómo el mismo Imperio Romano no tenía esa conciencia ecológica que nosotros tenemos en la actualidad. Hoy se nos invita a cuidar esa casa común que es el planeta, pero el Imperio Romano no tenía esta conciencia, era otra época, era otro momento. Existen algunos especialistas, algunos estudiosos sobre este tema, el tema de la ecología en el Imperio Romano, que de alguna manera, tal vez exagerando, dicen que entre una de las causas de la propia caída del Imperio Romano fue que ellos mismos agotaron los recursos naturales que existían dentro del ámbito del mismo Imperio Romano. Ciertamente la caída del Imperio Romano es un conjunto de causas que llevan a este gran imperio, monumental imperio, después de tantos siglos, a caer finalmente. Sin embargo, no podemos descuidar también lo que este especialista habla, el ejemplo de la devastación de los bosques, el ejemplo también de la contaminación de diferentes elementos naturales. San Agustín nos habla de estos elementos, nos pone algunos ejemplos de cómo estos elementos naturales también eran abusados en su época, ciertamente no como un argumento ecológico, sino sobre todo como un argumento que tiene otras connotaciones, connotaciones espirituales, connotaciones sociales, connotaciones morales. San Agustín nos narra, por ejemplo, un caso muy particular, el caso de los animales que se sacrificaban dentro de los anfiteatros de su época. San Agustín era consciente que en aquella época, gente pudiente, gente muy rica, ofrecía espectáculos de animales que eran sacrificados dentro de este ámbito del anfiteatro. Se hacían luchas de gladiadores contra estas fieras, o bien, simple y sencillamente, luchas de fieras. Y nos recuerda San Agustín la gran cantidad de animales que morían en este ámbito del anfiteatro. Nos habla San Agustín de osos, de panteras, de tigres, que eran traídos ciertamente de regiones sumamente lejanas, con todo el costo que esto implicaba. Y San Agustín, dentro de su obra, cuando habla de estos temas, no lo hace, ciertamente, con un interés primordialmente ecológico, sino lo hace, sobre todo, con un interés espiritual y moral. Recuerda San Agustín el gran dinero que se invertía en traer estos animales de regiones lejanas. Y recuerda San Agustín que sería mucho mejor, todo este dinero, toda esa cantidad de bienes, invertirla en un bien social perdurable, o bien, simple y sencillamente, en la ayuda de los pobres. San Agustín recuerda que muchos de estos ricos lo hacían por la gloria efímera de buscarse un nombre dentro de la sociedad y no posiblemente por buscar el bien, el bien común. Por lo tanto, San Agustín nos invitaría a que pusiéramos nuestra mirada, no solo en estos elementos materiales, sino procurar ir siempre más allá. Nos da San Agustín otro ejemplo sumamente interesante de esta contaminación que existía en su época. Y San Agustín nos recuerda, dentro de uno de sus sermones, como en la noche de San Juan, lo que será la noche del 23 de junio al 24 de junio, cuando se celebra la festividad de San Juan, que los paganos celebraban como una fiesta propia también, dedicada pues a sus dioses, y tenían la costumbre de hacer hogueras. Nos recuerda San Agustín, dentro de un sermón suyo, como la gran cantidad de humo había invadido la ciudad de Hipona, y como San Agustín se queja en un sermón del día 24 de junio, recordando el humo que había contaminado el aire de la ciudad de Hipona ese día, pero San Agustín lo recuerda no tanto por un tema de contaminación, sino sobre todo por un tema de elementos paganos. Es decir, si está mal, ofrecer esas hogueras a los dioses paganos es mucho peor que nosotros tengamos una molestia común al tener que soportar este humo que finalmente invadió toda la ciudad de Hipona. No existía por lo tanto una conciencia ecológica, pero San Agustín pone ya el acento en diferentes elementos y se va dando cuenta que este es un tema importante. Él dentro de su obra dedicará una serie de páginas para hablarnos de los elementos esenciales de lo que es la ecología. De ello hablaremos en otra cápsula. Ahora solamente quisiera aquí hacer una pequeña introducción para que meditemos cómo el tema de la ecología está presente ya en el pensamiento de San Agustín, ciertamente no con los matices que tenemos hoy, pero ya para él representa una preocupación y representa sobre todo un elemento fundamental en la vida del ser humano. Soy Enrique Gato, los Agustinos Recoletos, y me ha dado mucho gusto acompañarles.